¿Qué tal, Baikers? ¿Qué tal, Baikers YouTube? No sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces una frase Una frase que es bien castrosa, que dicen Prefiero mil veces una japonesa usada a una china nueva, güey Siempre la hemos escuchado, siempre hemos tenido un camarada que se cree, ¿no? El más acá, Pirinola, el que te dice que siempre ha tenido puras japonesas usadas Que le han salido con madre Pero mi consejo personal, güey, así, de camarada A lo poco que yo sé Te digo que eso jamás lo tomes en cuenta Nunca lo tomes como referencia porque es totalmente falso Y tú vas a decir, ¿por qué pinche jame los icón? Bueno, hay un punto muy importante que tú tienes que considerar al momento de comprar una motocicleta a usar Que es, tú le vas a confiar el paso más importante de la vida de una moto a una persona que no conoces ¿Cuál es este? El asentamiento del motor, güey Todos tenemos que esperar unos 2,000 kilómetros de uso para que la motocicleta esté funcionando al 100, güey Entonces, si vas a comprar una usada, significa que estás confiando en el desconocido vendedor, güey Que él va a hacer el paso más importante y que lo va a hacer bien No importa si es una Harley, güey, no importa si es la peor de las itálicas, güey El asentamiento es parejo para todas, güey 2,000 kilómetros o 3,000 kilómetros, dependiendo de lo que diga tu manual Es de a huevo que se tiene que hacer y con cuidado Nada de subir personas, nada de sobrepasar tantas revoluciones Los 60 kilómetros por hora, dependiendo del modelo de la motocicleta El segundo punto importante, aparte del asentamiento, es las refacciones originales, güey Cuando compramos una motocicleta usada Nosotros no sabemos qué piezas fueron cambiadas Si fueron en la agencia o no Obviamente el dueño, entre mejor la cuide, te va a decir Te va a tener los recibos y obviamente va a valer más su motocicleta Pero no es muy común que hagan eso Así que lo más común es que te digan que la motocicleta está tal cual salió de la agencia Obviamente es algo que jamás tienes que creer Porque pues ya conozco varios japonesillos por ahí Que les ponen piezas chinas, que más barato, que jalan igual Que las manejan Honda o Yamaha, lo que llámese, lo que se les hinche los dos Y no es cierto, güey Ponen carburadores chinos, piezas chinas Lo que es la parte eléctrica también para ahorrarse unos pedillos Le empiezan a poner cosas chinas que son genéricas y funcionan, güey Pero el problema es que ya no estás hablando de una motocicleta pura sangre Ya estamos hablando de un mogul Entonces también tienes que considerar esto, ¿no? Que a lo mejor puede que ya no tengas las piezas originales, ¿no? De fábrica, de agencia Otra cosa importante Les recomiendo a todos que nunca se basen 100% En lo que dice el kilometraje de la moto Lo que marca aquí, como pueden ver No se fíen al 100% Porque hay mucha banda tramposilla Que suele quitarle el chicote o el cable del kilometraje Como lo digan ustedes No sé, unos cuantos 10 mil kilometrillos, 5 mil kilometrillos, güey Pues para que se vea más joven la moto, ¿no? Para que... Ay, gracias Qué amable Pues para que se vea más joven, ¿no? Le quitan unos 10 kilometrillos de... 10 mil kilometrillos de vida Y dicen, no se van a dar cuenta Ya cuando la venden, pues vuelven a conectarlo A conseguirle el cablecillo, ¿no? Eso es muy fácil de quitar y poner Incluso ya se puede apretar con la mano en algunas motocicletas Y pues nadie se va a dar cuenta Digo, puede que digas sí, puede que digas que no Y también estoy consciente Estoy consciente de que una japonesa usada Puede ser el mejor trato de tu vida O el peor, como les dije, güey Puede ser una pinche patada en los huevos De verdad que es una... Puede ser una mala experiencia Puedes tener un modelo muy chingón, güey Puedes conseguir deportivas muy buenas Muy baratas De alto cilindraje, güey Puedes ser feliz un mes Y sufrir toda una vida, güey Porque un motor desvielado Pues no es nada, güey No hay forma De que a lo mejor puedas reparar No puedas reparar ese pinche motor, güey Ya una vez que se destruye Un motor desvielado Puta, güey Neta Es un castre, güey Es más, hablemos de un motor desvielado, güey No compras una usada Y una deportiva usada, ¿no? Y supongamos que tenemos El mecánico más chingón De la ciudad, güey O del estado, ¿no? Decimos, no hay pedo, güey El problema es este Si él es tan chingón para repararlo El problema es de que a lo mejor Tú no vas a querer invertir tanto dinero En la reparación, güey Porque él tiene que meterle Chingo de huevos Chingo de ganas y tiempo Entonces La va a tener parada mucho tiempo Y le va a estar metiendo mano Durante meses, güey Para que Pueda quedar al 100 Y no haya Repercusiones después, ¿no? Porque si algo está mal afinado Mal puesto Pues la culpa va a ser de él Porque él se atrevió A meterle mano A la motocicleta Y pues obviamente Su nombre, ¿no? Está escrito en el motor De yo lo armé Yo lo desarmé Entonces, pues Es muy poco probable Que tú quieras pagar Esa cantidad de dinero De reparación De tiempo Y que puedas encontrar Las repacciones, güey Porque una cosa es que Las consigas originales Y otras usadas O China En cuestión de las Mortonetas usadas Hay Cosillas que nos ayudan mucho A A definir si una moto Es buena o no Nos ayuda mucho Que el motor esté Pues casi abajo De nuestro Bueno, si está abajo De la sienta Y al ladito de la llanta Nos ayuda mucho Porque cuando a la banda Se le cae la moto No se daña el motor Como tal No se No es tan fácil De que se Desalinee Desajuste Pero sí podemos ver Golpes en los plásticos Rayaduras, ¿no? Es muy difícil esconderlos O tienes que comprar Otra vez los plásticos Que nadie lo hace O entonces Es fácil Poder observar Todos esos daños Que hacen En especial Lo que es en la parte De un lado En la parte de enfrente Y en la parte de atrás Siempre se ven Las rayaduras Y podemos ver Qué tan fuerte Estuvo el golpe Podemos ver Si se cayó Estando la moto estática O si se cayó En movimiento Obviamente Vemos las líneas Laterales Que se van así Como que haciendo Más grandes Pequeñas, güey Es fácil de notarlo En las motonetas Pero en las de trabajo No En las de trabajo Pon tú que eliges Es el fierro pariente Y pues ya no Le ponen pinturilla Le esconden por aquí Por allá Tienen pocos plásticos Lo único que podemos ver Es en el tanque En el tanque normalmente Pues ahí si no le arreglan nada O si no lo vuelven a pintar A menos de que ya se haya hecho Una abolladura muy grande Un golpe Un pinche Dente hacia adentro Ahí si ya Ya no Ya no hace nada Pero si es un mundo Y luego volvemos Por decir Una cosa es una japonesa china Otra cosa es una chin A chinga O sea Una cosa es una japonesa usada Y otra cosa es una china usada Que es peor La verdad es peor Y me voy a enfocar mucho en itálica Porque es la marca más comercial Es la marca que más se vende Y de cajón Es una marca que tienes que tener cuidado Cuando compras una motuzada De esta De esta marca Ya que cualquier persona Se puede hacer de una Incluso tu abuelita Puede sacarla de la tienda Y tu la puedes venir Y su hijo la puede venir pagando En algunos de 15 pesos Semanales Fácil Entonces no La verdad es que cualquier persona Sin Sin nada de problema Sin nada de De gusto en la moto O de conocimientos en la moto Se puede hacer de una Y entonces Como se venden tanto Entonces cualquier persona Puede darles en su madre Entonces Mucha gente no sabe Lo que es el asentamiento Los cuidados Las ubicaciones Etcétera Wey Nada más las sacan de la tienda Y pues como no hay nadie Que les dijo nada Pues les dan en su madre Estas Normalmente las venden Luego y luego Con poco kilometraje Pero de verdad Que están mal Ya vienen mal Siempre normalmente Hay quejas de Es que me vino mal Pinche china culera Pero en realidad Es que ellos no tuvieron El trato Como les menciono El asentamiento Sí, el cuidado Nada de esto Entonces Yo les digo Que tengan mucho cuidado Con las chinas Usadas No se tienten tanto Por los precios Muy rebajados Que tienen Porque la verdad Hay muchos remates Cabrones En especial Lo que es la Las motonetas Y después El modelo De la 250Z Con el freno De tambor trasero Es muy común Que se vendan Que se rematen Muy Muy, muy Económicas ¿Qué recomendaciones Yo te doy Si tú dices Como quiera Me quiero comprar Una usada Que esté más grande O que me guste más O el modelo Que yo quiero Ya no lo venden Bueno, mira Los consejos Que yo te doy Es primero Jamás confíes En el vendedor Porque obviamente La quiere vender Tienes que saber Por qué razones En este caso Tendrías que buscar A una encamarada Que la está vendiendo Y que digas Eh, ¿por qué la vendes? No, quiero una más grande Ah, chingón Le crees Segundo Jamás vayas a ver La moto solo Porque como nosotros Estamos comprando La moto que queremos La vemos de frente Y nos enamoramos Siempre decimos Ah, la madre Ya me la quiero llevar Ya Entonces necesitamos A otra persona Que sea sangre fría O el pinche corazón Helado del cabrón Que no se enamore Como nosotros Que ella tenga su moto Y que nos pueda dar Un mejor consejo O que sepa más De Pues sí De lo que estamos viendo Otro punto Otro punto es que el motor Este limpio Que no tenga fugas De aceite O en el dado caso Que te diga Que el motor se abrió Eh, que te diga Dónde lo abrieron O quién lo abrió Porque una cosa Los tornillos O les vale madre Les mete Y pues El que sale perdiendo Es uno Y el punto más importante Que yo te doy Por cuestiones personales Ya me pasó Güey Es Jamás confíes En tus disques camaradas O en tus colegas Güey Si te dicen No, me compraste una usada Güey Y la vas a reparar En chinga Vas a ver Tenemos un mecánico Hacemos este La chingada No, güey Eso no Eso no No confíes nunca en eso Porque cuando tú compras Una motocicleta Primero piensa Que estás solo, güey Que nadie te va a apoyar Y que vas a estar solo A menos de que tus camaradas O colegas, güey Se comprometan contigo Ay, que se casen bien felices No, 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 no Que se comprometan contigo Que te digan Mira, güey Si tú te quedas tirado, güey Voy a ir por ti Si, mira Este, si le falla esto Tengo un camarada Que te lo va a arreglar Mira, eh Yo a esto Yo al otro Que se sienta La ayuda de tus camaradas Por esta compra Que te obligaron a hacer Digamos Porque hasta en cierto punto Las mismas camaradas Hacen que Nosotros cambiemos De motocicleta Aunque ya tengamos una Que nos guste Que nos sirve para todo Hacemos ese cambio Porque luego Nuestros camaradas Nos motivan O nos presionan, güey Entonces Si tú dices Voy a hacer ese cambio Pero me siento presionado Por el dinero Entonces, pues Consíguete camaradas De confianza, güey O hazlo Si tus camaradas Sientes que son de confianza Neta Que es muy fácil Andar de hocicón Y andar diciendo No, hombre Cómprate una más grande No, hombre Que no sé qué Pero cuando ya se trata De invertir dinero, güey Que es tu dinero Obviamente nadie va A meter dinero por ti, güey A menos de que tengas Buenos camaradas Entonces Tienes que ver esto Muy importante, güey Siempre Considéralo Siempre tenlo en mente Está solo Con la moto, güey Si la ocupas a diario Para el trabajo Tenlo en cuenta, güey Tenlo en cuenta Te puede fallar Puede estar meses En el pinche En la agencia Bueno En el taller mecánico, güey Puedes andar a pata, güey Lo que no querías Pero puedes andar a pata Por traer esa física Esa motocicleta usadona Y pues yo creo que es todo, camaradas Espero que les haya gustado Mi humilde opinión En motoneta Y nos vemos En el siguiente video Sí, la neta Yo tuve Yo cometí el error, güey De confiar en unos camaradas Se puede decir camaradas En ese entonces Yo les dije No, es que no Yo no quiero cambiar Porque pues Estoy bien jodido, güey Que la chingada, güey Me dijeron Mira, cómprate esta motocicleta O sea Pinches piezas Las consigues en todos lados No voy a decir La moto Porque no Tiene caso No, te vamos a ayudar La chingada, güey Pasó, güey La compré Y fue la peor Pinche experiencia, cabrón Esa moto Tenía tantos problemas Tenía A la madre, güey Neta Fue una pérdida Lo bueno es que uno aprende Cuando tienes una motocicleta Que está de la chingada Que está jodida De cajón, güey Aprendes muchas cosas, güey Te tienes que meter Para ahorrarte dinero, güey Y más Ya sea sistema eléctrico O el mecánico De frenado O del motor Bueno En lo básico Como que si vas aprendiendo Cosillas, ¿no? Lo Pues te haces Sí, te haces hombre, güey Con esas madres, güey Lloras porque te quedas sin dinero Y lloras porque no la puedes manejar En esta motocicleta Tenía Digamos que un empate En lo que eran Los fusibles No sé qué pedo con el dueño No sé qué chingados Tenía en la cabeza Consideró que era Era interesante poner un Ay, Dios Era interesante poner Una bolsa de plástico De Chedra, güey Bueno, de supermercado, güey Para hacer el empate, ¿no? Bien amarradita Con madre, güey No pudo ir a la ferretería A comprar una cinta De aislar De 10 pesos, güey Y le puso la de Chedra, güey Neta Fue una Mada, güey Eso no fue todo Estaba Ah, qué recuerdos Qué recuerdos No, hombre, güey Lo peor es cuando Te deja botada Esa madre, güey Le llamas a Eh, camarada ¿Puedes pasar por mí? Uta, güey No puedo, güey Que estoy en la escuela, güey Que estoy con mi vieja, güey A la madre, güey Cómo así andaban Diciéndote que compraran La moto, güey Pero ya cuando Estabas bien ensartado Toma la, barbón No, es que no puede, güey No, es que Mi camarada Es el que arregla Los mofles, güey Ya, ya, ya Se retiró, güey No, ya no Ya no le entra, güey No, es que Fíjate que el eléctrico Que conocía Pues no, este No le mete mano Esas motos Porque es bien Puto Ah, no es cierto No, porque esto Por aquello Ay, 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 ay Pero esas cosas, güey Nos hacen más hombres No, porque esto no es cierto